El coordinador del Partido Verde Ecologista en la Cámara de Diputados, Carlos Penagos, anunció que los presidentes municipales de Chiapas podrán obtener recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, conocido como el FAIS. Se trata, dijo, de reactivar la economía en todos los sectores. Dejó en claro que no se trata de un nuevo endeudamiento, sino de la oportunidad de obtener recursos de manera anticipada para el financiamiento de obras. Esto indicó por la situación de emergencia económica que se vive. Los ediles deberán liquidar antes del término de sus administraciones, que así lo soliciten. Por lo tanto, ni habrá ni se dejará las nuevas administraciones endeudamiento alguno, reiteró enfático Penagos Vargas. Soy Daniel Flores Meneses y esta fue mi crónica.